. Hay posibilidades. Tiene que salir perfecto, lo sabemos. Al principio la presión te anula y al cabo de los años te hace fuerte. Tú construyes y cuanto más construyes, más tienes. Se podrá conseguir el oro. Uf, nerviosa. Este año el mundial, pues... Es como especial, ¿no? Con la posibilidad de siete medallas, ¿no? Nada es imposible. Lo que se está viviendo en estos momentos no se va a repetir. La verdad es que con expectativas muy altas y con un grupo humano más grande aún. Creo que estamos en un buen momento. Estamos cada vez más cerca y cuanto más cerca estás, más cuesta llegar a allá. No hay nada seguro en esta vida. No lo veo imposible, pero no nos va a ser fácil. No tengo pesadillas. Vamos a dar miedo. Estoy como así, como en diagonal. Sí, y lo estoy intentando equilibrar, pero no puedo. Ya cuando te metes en el agua es como vale Flexible el tiempo El dominio del agua y de la situación lo tenemos nosotros Igual lo consideramos más arte que deporte Y creo que ese es el secreto, no conformarte nunca con la excelencia Sino intentar siempre buscarla A mí por ejemplo me da más ganas de luchar O sea como que lo hemos predispuesto todo energéticamente para que sucediera Son 10 años de pelearnos a codazos, ir echando a la gente de la lista y hasta llegar arriba La presión porque es un peso, un poco ¿no? y te hace estar más tenso Y la adrenalina también porque te hace salir como más pitoso siempre a todo Hay que saber controlar las dos cosas Creo que en estos momentos tenemos el mejor grupo humano para poder hacer la gesta más importante de la civilizada española Todo el mundo tiene que saber competir, tiene que saber aguantar la presión, los nervios, la adrenalina Yo me emocioné mucho pero porque en el fondo sé que son emociones que se me acaban también Y me gustaría recordarlas siempre ¿no? Cada uno es de una forma diferente ¿no? Es un grupo muy camaleónico Está muy unido y es un grupo que se lo merece Pasamos muchísimas horas juntas y bajo un estrés físico Digamos que el estado anímico también se ve alterado Hasta los malos momentos son bonitos también ¿no? Porque los compartes con la misma gente y cada vez conseguimos superarnos Yo creo que es el secreto de este equipo, la superación Tú no vas contra nadie, tú solo vas a favor tuyo Este deporte es para ir a tu favor y para mostrar lo que tú puedes hacer Y cuando uno reconoce los errores entonces en este momento es cuando se puede mejorar El año que más unidas estamos Realmente ellas te dan una lección de vida cada día ¿no? Tienen que estar bien todas Porque el que esté mal una significa que el resto está mal Tienen que estar bien todas Tienen que estar bien todas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La responsabilidad antes de una competición, yo tengo pesadillas a veces, sueño que me pasa tal, que me pasa lo otro, que no se puede, que no llego, que tal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!